Las autoridades capitalinas informaron que cae granizo en la Gustavo Amadero mientras que en Azcapotzalco, Coajimalpa, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón la lluvia es ligera. A través de su cuenta de Twitter, informaron además que las precipitaciones han dejado algunos encharcamientos de consideración en Miguel Benardi Río de los Remedios, Colonia Barrio La Purísima Ticomán, Santa Teresa y Adolfo Ruiz Cortines en la Colonia Benito Juárez, Chalcayab, Cuauhtépec en la Colonia Jorge Negrete en la Gustavo Amadero. Activan alerta amarilla por fuertes lluvias en Xca y lluvia ligera en Azcapotzalco, fuerte con granizo en Gustavo A. Madero Almohadilla C5, pic.twitter.com.bam4a5qr, c5cdmx, arroba c5-cdmx, julio 17, 2018, además de una bajada de agua en Adolfo López Mateos y Pascual Ortiz Rubio en la Colonia Benito Juárez, también en la delegación Gustavo A. Madero, decomisan 88 ejemplares de fauna silvestre en Mercado de Sonora Almohadilla Precaución encontrarás en Charcamiento en Calz, Chalma y Avenida Cuauhtépec, Col, Jorge Negrete, Gam, Almohadilla C5. Pic.twitter.com.s02j2nu5i7, c5cdmx, arroba c5-cdmx, julio 17, 2018, en tanto que la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México indicó que por pronóstico de lluvia y viento fuerte se activó alerta amarilla en las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Lalpan y Xochimilco. En estas últimas demarcaciones se prevé que la lluvia comience a partir de las 17 horas y cese hasta las 22 horas. Más noticias en MSN a las mejores imágenes en las últimas 24 horas, Fuente, Reuters.